Un riel, un destino y 32 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. Se ilumina la estación del tren en la fría mañana. Río Bamba en esta ocasión nos ofrece un recorrido por uno de los puntos más altos de la cordillera. Nos embarcamos en una aventura inigualable en el centro del territorio nacional y emprendemos el viaje en autoferro. La guianza a bordo se une al espectáculo que ofrecen los páramos andinos, un paisaje que se complementa con sembríos y animales de la zona. Imponente es la presencia del volcán Chimborazo, el más alto del ecuador, aquel que se encuentra lejos del núcleo de la tierra y está más cercano al sol. Cuenta la leyenda que existe una ciudad dentro del volcán cuya entrada es oculta a simple vista. Quizás si estamos muy atentos podríamos encontrarla y resolver el gran misterio. Ahora estamos en la estación de Urbina. El místico Chimborazo nos muestra un oficio que está a punto de extinguirse. El de los hieleros, hombres que han crecido de la mano con la naturaleza, nos enseñan el proceso de la extracción de hielo. La cultura milenaria alegra la estación de los turistas, alentándonos a conocer más sobre su territorio, historia y, por qué no, a un futuro retorno. Este vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Dentro de la estación de Urbina, los turistas pueden disfrutar del refugio del tren, realizar cabalgatas, comprar artesanías propias del sector y observar de cerca las llamas que se encuentran en los alrededores. Esta es una travesía que nos muestra en las alturas lo lejos que llega a la belleza del territorio ecuatoriano. Emprendemos el regreso. Son 31 kilómetros hacia Riobamba. La ruta Tren del Hielo 1 es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador. Ese cuyos secretos solo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo.